Es turno de hablar de las noticias regionales, porque en el municipio de Guatapé, Oriente Antioqueño, se realizará el próximo fin de semana el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas. El próximo fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de marzo, se realizará en el municipio de Guatapé el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2018, de la Federación Colombiana de Natación, organizado por la Liga de Natación de Antioquia. El campeonato tendrá lugar en el Parque Recreativo con Fama de Guatapé, sitio turístico situado a dos horas de la ciudad de Medellín. Este importante evento nacional será selectivo para los Juegos Sudamericanos y Juegos Centroamericanos y será de la FECNA, el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes, quienes definirán los deportistas que clasificarán a dichos eventos y los cupos finales asignados para cada uno. Para las categorías juveniles A, B y mayores, los 10 kilómetros se competirán en categoría abierta.